Dura Natalia, un saludo especial para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Damos la bienvenida a los deportes del día de hoy, contándoles que el fútbol sonsoneño tuvo su reencuentro en las glorias del fútbol, evento que se realizó en el estadio municipal Héctor Urrea Hernández. El fútbol sonsoneño celebró su día con el reencuentro de las glorias del fútbol, evento que congregó a más de 60 deportistas de la localidad que a través de diferentes generaciones han integrado la selección Sonson. Este evento venía hace tiempos, hace como 5 años reuní la colonia de Medellín, vinimos a jugar un partito de eso, pero algo me rondaba, y Juvenal hace un año, en noviembre hizo esto, pero no hubo tanta convocatoria, tú sabes que programar a las personas es un poco difícil, el tiempo y todo eso, y me llamó en enero, cordialmente, perdónenme que decir, chorizo, me nació como esa cosita, y dije, Juvenal, hagamos esto, pero hagamos algo bien organizado, vamos a alegrar a estas personas que van a venir de su país, yo que sé, para que sientan de que hay que tener pertenencia del pueblo, hermano, y con Juvenal hizo un trabajo grande, hermano, Juvenal sinceramente se entregó. Y, ¿qué le digo, Johan? Yo cuando ya me di cuenta de que iban a venir amigos que hace 30 años yo no veía cuando jugaban la selección, yo dije, no, esto tiene que ser algo muy, muy especial. Y trabajamos en común acuerdo, porque esto es reintegrarse con sus amigos. Nosotros somos hijos de Sonzón y adaptados por Sonzón mucha gente. Entonces, Johan, yo creo que esto es una satisfacción para todo el pueblo, esto es para todo el pueblo en general, y lo que viene es algo muy grande, inversión social. El certamen deportivo fue el pretexto de muchos para retornar a Sonzón y resaltar su sentido de pertenencia. Un placer y una sensación intensa, es indescriptible la alegría que siente uno ver la gente del ayer, el pueblo, el clima, el amor, el cariño por el fútbol. Encantado, enamorado del pueblo y Sonzón es lo máximo. El reencuentro de las glorias del fútbol sonzoneño motiva a la población juvenil e infantil de Sonzón para que en el deporte encuentren el camino para el desarrollo social. Pues el mensaje que yo le doy a los jóvenes es, intereses por el deporte. El deporte es el sentimiento más grato que uno puede dar a uno mismo como persona, ¿sí? Porque la vida sedentaria, la vida perezosa acaba. Entonces, me gustaría que los jóvenes de Sonzón se interesaran más por el deporte. Obviamente hay que buscar más escenarios deportivos, sí, y hay que mejorarlos, pero sería muy bueno que los jóvenes de Sonzón en este momento se inculcaran más, más en el deporte. ¡Gracias!